Muy bien y bueno hoy en este vídeo les traigo un diseño con la técnica de baby boomer con el acrílico opal o el blanco leche como ustedes quieran llamar y pues bueno aquí como pueden ver estamos empezando en el dedo de la uña del dedo índice esta aplicación que estamos haciendo aquí pues es una aplicación sencilla normal y es muy 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 fácil de hacer ahora lo que me di cuenta chicas es que con el acrílico blanco opal o ese acrílico lechoso que utilizábamos para la técnica esta nueva de la milk batch algo así es mucho más fácil hacer lo que es la técnica del baby boomer ustedes aquí lo van a ver más adelantito y pues bueno aquí como pueden ver estamos aplicando otra perlita porque aquí me faltaba entonces tuve que aplicar lo que es la perla la aplicación al principio se va a ver media extraña media rarita o a lo mejor tirándole un poquito feo pero ya al momento de encapsular limar y pulir va a cambiar súper súper este diseño así que los invito a que se queden a ver todo el vídeo y pues aquí continuamos narrando lo que es la aplicación aquí lo que ustedes están viendo es que aplique lo que es la perla del acrílico opal solamente en área de punta y aquí estamos aplicando otra perla un poquito más arriba del color nude este color nude es de la marca obelín más adelante te lo vamos a estar mostrando aquí en el vídeo y vean cómo es que estamos deshaciendo lo que es esa línea que se notaba tanto del color nude esa línea la pudimos borrar con una aplicación más de la perlita color de la con una perla más del color blanco opal aquí la uña del dedo medio va a ser toda completamente opal entonces vamos a estar aplicando la primera perla como estuvieron viendo en el área de peralte después aquí como están viendo en la área de cutícula hay que ir presionando muy bien esa perla chicas tratando de darle esa figurita de redondeada a lo que es el área de cutícula para que se vea un poquito mejor el trabajo ustedes pueden ver ahí que queda traslucido lo que es el color pero pues así es el color chicas la verdad me gustó bastante este diseño esperando que también a ustedes y pues ustedes pueden aquí observar que en el dedo meñique vamos a estar haciendo la misma aplicación que en el dedo medio solamente vamos a estar aplicando lo que es la mezcla de esta opal esta opal chicas este color opal perdón se puede hacer muy fácil ya que me lo han estado preguntando es solamente acrílico cristalino con una pizquita de acrílico blanco hay que tratar de hacer ese blanco como traslúcido que no sea tan intenso para poder hacer esta mezcla y bueno aquí en el dedo medio en el dedo anular perdón vamos a aplicar una perla de igual manera como le hicimos en el dedo índice una perla en el área de peralte aquí le vamos a continuar con una perla en el área de cutícula la vamos a difuminar y después vamos a proseguir a hacer la aplicación del color opal vamos a estar aplicando la primer perla aquí más adelante lo van a estar viendo lo vamos a estar aplicando a media uña pues postiza esta acrílica y lo vamos a estar difuminando hacia área de punta y después un poco hacia área de cutícula la verdad vean como es fácil hacer el baby boomer con este tipo de mezclas chicas con este tipo de colores yo se los super recomiendo que se hagan su mezcla opal es muy fácil y pues bueno aquí vamos a empezar a encapsular en esta ocasión vamos a encapsular muy ligero no vamos a estar encapsulando ese grueso puesto que ya le estuvimos dando un poquito de grosor a lo que es la aplicación con los mismos tonos ya que el color nude y el color opal pues no sé la mayoría de veces no sé cómo se dice encapsulan pero en esta ocasión porque traen el efecto baby boomer pues tuvimos que hacer una aplicación muy delgada aquí en el dedo medio de igual manera vamos a estar encapsulando desde área de cutícula hacia área de punta hay que barrer y difuminar muy bien esas perlas del acrílico cristalino para evitar engrosar lo que son las uñas acrílicas y hay que ir aplanando muy bien los laterales para evitar también deformar lo que es la punta en esta ocasión pues están viendo que es una punta estileto la punta estileto hay que tener en cuenta que se caracteriza por esa punta como estilo aguja entonces hay que dejarla tal y cual no hay que dejarla ni redondeada ni cuadrada ni nada es una punta estileto y va como tipo aguja aquí por último estuvimos aplicando la última perla en el área de peralte la difuminamos hacia ambas partes pincelando muy bien lo que son en el acrílico cristal y vean la aplicación como es que quedó ya casi está lista solamente voy a limar un poco, pulir y aquí les muestro los colores este es el color nude de la marca de Oveline aquí ustedes lo van a estar viendo es un color, está padre el color la verdad no me funcionó muy bien con el monómero mío como que se secaba muy rápido y este es el color blanco opal que yo mismo realicé el que les digo que solamente es acrílico cristalino con acrílico blanco y se hace la mezcla y este es el acrílico que yo utilizo que es el cristalino me gusta mucho la cristalinidad que da es de la marca Elegance y está muy padre la verdad los de Chihuahua si lo pueden conseguir pues ahí está el dato este es un pincel número 12 de la marca Eveline algo así es un pincel grande la verdad me gustó bastante ya me estoy acostumbrando más a él y este es el monómero de la marca de Elegance casi este monómero me gusta mucho porque no tiene mucho olor me gusta bastante por este lado y bueno aquí ya limamos y pulimos como les dije anteriormente y ustedes pueden apreciar que la uña del dedo meñique ya la tengo decorada con cristales pero aquí en la uña del dedo anular vamos a hacer lo que es una florecita básica solamente vamos a hacer una flor de tres pétalos aquí lo estamos abriendo y estamos jalando un poquito hacia área de punta para que se abra así como si fuera una hoja les digo que es una florecita muy básica pero la verdad este detalle le da mucho elegancia a lo que es el diseño aquí vamos a estar aplicando la otra perlita dejamos que se autonivele y después presionamos abriéndola al centro y jalando hacia atrás para dejarla pues una florecita así media chistosona media rarona pero bueno aquí ya por último vamos a poner este último pétalo de igual manera lo vamos a dejar que se autonivele como pueden ver yo lo presioné hacia la mitad para abrirlo como si fuera un gajito de naranja y ya solamente lo voy aplanando de lado a lado y lo voy jalando hacia atrás para abrirlo y dejarlo como una hojita y así es como quedó esa florecita bueno si pues esa florecita de tres pétalos muy sencilla ya solamente lo que estamos haciendo aquí es aplicar un cristal número 10 en el puro centro de lo que es la flor y después a los lados vamos a estar aplicando unos cristales negros azulados están muy 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 padres estos me los regaló una de mis suscriptoras aquí en el canal pero no me acuerdo muy bien porque el nombre ya hace mucho que me lo regalaron y este y pues aquí están chicas y los estoy utilizando la verdad me encantaron bastante los van a estar viendo más en mis diseños puesto que me gustan mucho lo que es este tipo de cristales aquí ya por último por último en esta uña vamos a empezar a decorarla con más cristales hacia un lateral de área cutícula tratando de aplicar o siguiendo la sincronía de cristales entre chicos y medianos al momento de estarlos aplicando pues y los aplicando muy bien en pura área o la pura orilla del área de cutícula para que nuestro diseño luzca más chicas entonces bueno el palillo que estoy utilizando es un palillo de cera la verdad me gusta bastante tiene mucha pegosidad es lo que es en la punta no batallo nada para agarrar los cristales los que están muy grandes por decir estos que vamos a estar aplicando que son unos en rosa opal estos batallo un poquito solamente porque como están en conito tienes que acomodarlos pero ya al momento de presionarlo lo agarras muy fácil y no se caen chicas es lo que me gusta mucho de este pincel la resina con lo que estoy pegando los cristales es la resina de acrilof esa resina si la pueden encontrar en sus ciudades en sus países donde la puedan o la lleguen a ver será super mega recomiendo es una resina muy buena los cristales te duran pues lo que te dure la aplicación no se te caen está muy muy padre esa resina es tipo como gel frío pero si está muy muy buena y bueno ustedes pueden ver aquí que estamos aplicando cristales en diferentes zonas de la cutícula de esta uña del dedo medio y pues mientras ustedes ven aquí como hacemos el argüen de la aplicación de los cristales yo te invito ya que llegaste hasta este punto del video te invito a que te suscribas a este canal a que le des un clip a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un video recuerda que yo subo un video a diario solamente los domingos no voy a estar subiendo no los si los domingos no voy a estar subiendo video pero los demás días y pues bueno también te dejo mi página de instagram en la descripción del video por si me quieres seguir por de aquel lado a veces te subo un videito corto de lo que es el diseño o una imagen de lo que vamos a estar viendo aquí en el canal y este te invito a que le dejes un super like a este video si te gustó el diseño que me dejes en los comentarios quiero saber que tal opinas tu de estos diseños que estás viendo aquí en el en el canal aquí con tu amigo Diboneos tu servidor y este que me digas que opinas que de estos diseños que quieres ver aquí en el canal poco a poco yo estaré subiendo las peticiones recuerden que siempre leo sus comentarios y me doy cuenta pues este de lo que llegan a querer o lo que me llegan a pedir y bueno también te invito que por favor este me hagas el favor de compartir estos videos para que más gente se acerque a este canal y pues bueno chicas ya solamente vamos a terminar de aplicar lo que son los cristales después de esto vamos a aplicar el gel finalizador el gel que vamos a estar utilizando aquí se los voy a mostrar a continuación es el de Colory este gel está muy 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 padre también se lo super recomiendo es un gel con una consistencia un poquito más espesa no está tan líquido y la verdad está muy bueno deja un brillo pues bonito duradero y pues si se lo recomiendo chicas de todos modos aquí en la descripción del video si tengo tiempo se los les voy a dejar que son los materiales que estoy utilizando si no pues de todos modos aquí en el video chicas si tú eres de las que no ves todo el video completo pues no te vas a dar cuenta que que tipo de material utilizamos porque si se dan cuenta las que si se quedan a ver todo el video se pueden pueden observar y se dan cuenta que yo muestro todo lo que estamos utilizando tanto cristales como los pueden ver aquí en pantalla como gel pincel acrílicos todo lo que utilizo en los en cada video que yo les subo y les comparto y bueno ya después de dar finalizado vamos a dar finalizado sellando muy bien laterales en esta ocasión pos punta pues no tiene solamente la punta pues picuda verdad pero vamos a dar finalizado como te dije pues suscríbete a este canal te doy la cordial invitación es muy importante que compartan y pues este es el resultado final chicas la verdad me gustó bastante espero que también ustedes si le den un super like a este video que lo compartan y pues que más les puedo decir ya mero se va a terminar este este videito esperando que les haya sido de su agrado la verdad la técnica baby boomer con este acrílico se me hizo super fácil hacerlo en esta ocasión ya no me no se me hizo difícil borrar lo que es la línea de entre cada acrílico entonces pues ahí está el dato también se los dije y pues que más les puedo decir si lo quieren recrear compartanmelo por instagram y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez